Victoria Rufo desmiente que Derbez le dio el pesame tras la muerte de su mamá El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Victoria Rufo desmiente a Eugenio Derbez y asegura que no le envió sus condolencias por la muerte de su madre Tras las declaraciones de Eugenio Derbez, Victoria Rufo aseguró que el actor no le mandó condolencias como había asegurado Es de dominio público que tras su ruptura como pareja Eugenio Derbez y Victoria Rufo no tienen una buena relación Lo que ha desembocado en polémicas declaraciones por parte de ambos actores El pasado 8 de marzo falleció a los 89 años de edad Guadalupe Moreno Herrera, madre de Victoria Rufo, luego de sufrir un infarto Durante uno de sus últimos encuentros con la prensa Eugenio Derbez fue cuestionado acerca de si le había enviado el pesame a la madre de su hijo tras su pérdida No, la verdad, no, es que no supe qué hacer porque como la situación ha estado complicada Quise pero se lo mandé a decir con José Eduardo, pero no quise en ese momento ¿Cómo? O sea, no lo va a tomar ¿Cómo? No sabía cuál iba a ser su reacción, entonces nada más le dije por medio de José Eduardo algo muy íntimo Lo que, oye, lo siento mucho, pero nada más Contó el comediante y ahora es la propia Victoria Rufo que lo desmiente No, pues no me dijo nada, no Yo hasta dije que poca abuela, pero bueno Hay un Dios que todo lo ve El señor que decía que no quería hacerlo para no ser imprudente Eso no lo hizo de manera formal Ay, pues si siempre ha sido imprudente O sea, todavía hay muchas cosas que limpiar Después de 30 años, ¿no? No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!